Hoy el Consejo Municipal de Cobija junto a la Alcaldía realizaron la segunda sesión en el distrito. Aquí estamos en el quinto distrito, muy contenta, nuestra segunda sesión de distrito desde que iniciamos esta nueva gestión. Y bueno, escuchando a los dirigentes de barrio, a los moradores, sobre los diferentes problemas que hay. Y al igual van a escuchar también nuestras propuestas, qué proyectos ya están planificados, ya están aprobados. Y lógicamente llegar siempre a lo mejor, ¿no? Todos piden sus carreteras, sus calles, todos piden proyectos en desarrollo productivo, derechos propietarios. Y para eso estamos, Consejo, el Ejecutivo y el Legislativo juntos aquí, escuchando a la población. También en este quinto distrito está Baroa, que es una mezcla ya, ¿no? Que se torna también prácticamente ya una comunidad mucho más hacia ciudad que áreas rurales. Sí que es una manera muy buena para que se tomen decisiones en lo que realmente necesitan las comunidades y que no sean las partes técnicas que tomen decisiones. Pero es una decisión en conjunto, al lado también del Consejo, que nos aprueba los recursos para que todos estos proyectos sean ejecutados. Estamos recabando toda inquietud y necesidad conjuntamente con el Ejecutivo Municipal para que de aquí a un tiempo se los pueda plasmar y trabajar y cumplir todas esas peticiones que cada uno de ellos tiene. Es algo que, como todo COVID está solicitando, el tema vías, alumbrado público, energía eléctrica, pero mucho más allá también la unidad educativa Baroa, que estaba solicitando, se va a poder cumplir con aquellas solicitudes. Pero nosotros, más allá de como Consejo Municipal, ya estamos haciendo el control y la fiscalización correspondiente, que de aquí a 15 días vamos a hacerla. ¿A qué avance tuvo la sesión de distrito? La prioridad ahorita de nosotros es el derecho al propietario. Ya hicimos conocer al Consejo Municipal, al presidente del Consejo, a la ejecutiva, a la alcaldesa, ya hemos hecho conocerlo. Lo siguiente, lo de nosotros, el derecho al propietario, es que hemos rechazado el metro que nos estaban cobrando en el municipio. Es bien, muy positivo, porque más antes, en cinco años no hemos tenido esto, lo que es las sesiones en distrito. Ahora ya podemos nosotros decirle directamente que podemos dar nuestra certificación, que es la necesidad, como le venía diciendo. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, 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 vamos a ver.